Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 19 de Higurashi Nonaku Koroni Go o de la versión 2020 como también se le dice Y bueno, quedamos con todo esto de Satoko y Rika conversando en la biblioteca ya Rika diciéndole que se va a ir para el Carrizo a estudiar y yo no sé la verdad qué es lo que va a ocurrir porque me imagino que ya hay un punto en el que no se concreta nada de esto y Satoko no puede ir o algo así o quiero ver cuál es el detonante que la vuelve loca o qué es lo que pasa realmente en este capítulo y supongo que vamos a ayudar Sí, sí, o sea, yo de verdad quiero ver qué va a pasar con esto porque de acá es donde nos va a permitir entender qué fue lo que pasó en aquella oportunidad con todo el tema de Rika muriendo acá Rikisko, pobrecita y me imagino que con esto ya vamos a saber, ¿no? o sea, espero, no lo sé porque Higurashi es toda una sorpresa pero bueno, sin más, vamos a comenzar ya, exacto, de todo claro, que sea algo totalmente distinto a lo que ya todo ha vivido no sé que se puede decir cien años y ya como que aquí no hay maravillas de esplendor y si no, pues no, mi cielo, yo quiero vivir aquí siempre entiendo perfectamente ¿a qué clase de juegos te refieres? ¿a qué clase de juegos te refieres? como le di al libro, ¿no? porque si me refieras tus nuevas ideas sí, pues como su máxima prioridad favorita vamos a ver, ¿qué va a decir ese Satoko? ¿a ese Satoko? ah, sí, va a aceptar bueno, inténtalo pero me imagino que a Satoko también le pegó todo eso o sea, prácticamente me está diciendo que es infeliz ahí pues o sea, que quiere cosas mejores, básicamente visionaria, la misma sí ya que llega el momento y eso lo río todo sí porque a mí me tiene que esperar todo un año, ¿no? o sea, tiene que transcurrir este año primero acá y otro más o no sé si otro más porque es secundaria o sea, no sé cuántos años de secundaria tienen ahí puede ser por eso que le traben su aire el parmille estará bien ok, o sea, entonces ya todo esto lo habían hablado anteriormente con Iria o sea, todo esto va a ser una línea tranquila, no lo sé no lo sé, yo me imagino que ya aquí deberían cerrar como lo que pasó con Satoko me imagino o no creo que nos vayan a meter otro capítulo referente al pasado o bueno, realmente es como explicar un poco por qué Satoko llegó a ese nivel exacto, no sé Satoko está tipo, ella se va a rendir así que no más sí yo estoy segura que no lo va a lograr la cosa así de lo que pasa no o no ha internalizado capaz todo, no sé para que llegue a ese fondo y Enrica estudiando sí o sea, ella en verdad no quiere pues ella no quiere, exacto entonces está como con esa mentalidad negativa y pesimista de que no o lo hace, exacto, no lo hace por ella misma pues entonces cuando lo haces algo por ti misma, no lo haces bien está pajarísima mi reintiqueta 2 de la mañana estudiando todavía no sí o sea, es que imagínate todo el trauma de los 100 años para llegar a eso como que obviamente sí exacto bueno entre las dos supongo que también va a ser con un apoyo exacto sí espera apoyo sano no sé, vamos a ver no lo sé pero vamos a ver yo siento que él no va a lograrlo Satoko y es como que y la canción premiando Enrica que Satoko puede que no lo logre no sé qué haría Enrica al respecto bueno, irse para los carris y dejarla sí se te quiso se te quiso o sea, me refiero a que si tanto esfuerzo está poniéndose a Toko estudiar, traslocharse y toda la cosa si no lo logran va a ser aún peor porque va a estar sin Enrica y de paso el fracaso de de no lograr de que no lo logró exacto esto es que ya pasaron de año o algo porque tiene ropa diferente tiene otro guarda ropa de invierno también de invierno ay qué cuchis o sea, siento que nos están preparando para algo malo después o sea, porque todo esto está como muy bonito para hacer figuras pero de verdad se están fajando o sea, mira todo el tiempo que está pasando yo después de y que el examen es mañana sí no bueno me encantan sus linternas oh pasar un día, semana primavera, verano, otoño ok ajá sí en el momento en el momento en el momento 1º de marzo del 87 estaba en el 84, 85, 85 ha pasado 3 años bueno, que ya está grande sí ah, entonces no era que sí ya, ya, ya sí, ya o sea, imagínate prepararse para un examen de 3 exacto prácticamente imagínate la carga emocional es aún peor es fuerte o sea sí porque generalmente te preparas para la universidad todo un año completo exacto exacto uno siempre de última hora un año completo o que también uno se decida pues de que hace el consumidor exacto pero el caso de ellas o sea se ha publicado aunque ellas publicaron ya mmm ay dios qué nervios ¿qué nervios? yo también dos años y medio No, esto es fuerte Porque ahorita Se vuelve loca, saca el arma Ay Dios Qué fuerte Habla son por numerito O sea, tipo numerito tal Quedó 3, 6 Qué rica, qué edad Ay Dios Y Satoko Exacto Ahora, cómo se debe sentir Satoko Y que Si no, qué aún no sé Esto es fuerte, ¿o qué? Nunca sucederá, amiga, puede que suceda Claro Ni siquiera van a vivir cerca O sea, no es la calle de ir a parar Ajá, como mío, Lucía Debe ser como Debe ser como, o sea, estar residencial ahí adentro ¿Qué pasa? Ajá Ajá ¿Qué quiere decir? Ay Dios Sí o no Sí o no Sí o no Sí, ¿no? Es ese número 3, 6 Ah, no, no, pero no fue su papel ¿qué momento de atención? todo porque no podían soportar la idea de estar bien doméstica no porque ella quería verla si quedó ¿será que se quedó? si quedó te la voy a alejantar ¡ay dios mío! ¡habren! no, 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 no ¿lloras qué? ¿de felicidad? ¡entro! estamos fatalistas sí ya pero muéstrame el número pero es interesante saber si de verdad ¿qué pasaba si no entraba? pero bueno, eso lo vamos a hablar después ¿pero no mostraron el número o si? bueno, digamos, vimos un número no, pero vamos a decir a la cartelera no sé no, me imagino que sí sí, ahí está se atocó comprando ahí algo mira, con tres países ¡bájate a la mula! ahora claro, la cosa es así ¿cuánto va a soportar? se atocó en ese ambiente porque eso no es lo que ella quería como estábamos diciendo sí y cuando haces algo que no te gusta no, no, no se lo da sí ya empezamos todos están como felices sí y también este ¿cómo se van a llevar con el resto de las clases? sí porque ellos ya están acostumbrados a a su empleo de amigos entonces me gusta su uniforme pero que de hecho también quedó ahí o quedaron todos o nada más o sea, no sé si todos fueron al mismo lugar pues no, creo que no yo creo que esto es nada más para mujeres ¿no? es verdad, solo para mujeres bueno sí me imagino que no sé si se van a conseguir con Shelly cierto y con no sé si si estén ahí también y Rena no sé también puede ser no sé sí ahí está suena ahí está suena sí siento que ya esto se va a poner de tensión sí yo creo que no nos va a dar mucho tiempo de compartir con bandas sí eso es verdad porque obviamente están muy concentradas en sus estudios y no vuelve en el mismo lugar también. Y la academia se ve, mira, se ve como estricta. Estricto. Ah, exacto. O sea, ay. O sea, tienes que adaptarse fuerte. Sí. Me gustó como todas las personajes tienen como el pelo opaco y negro y marrón. Bueno, ella es de afuera. Y ya no es para terminar la clase. O sea, que se dio cuenta que ella es como la cerebrita. ¿Será? O simplemente es como que arrillada. Mira, todas las miras. Es como wow, rica. Ah, mira. Ah, ok. Es como una despedida de la clase. O sea, la que da las órdenes para la clase. Pero es tímida. Wow. A la alta sociedad. O sea. A la alta sociedad. Ay, no. Qué fuerte. Rica, recuerdo que, o sea, toco, toco caliente. Sí. No me pueden estar así por su vida. Sí. No la den sola. Ya que tú no sabes qué puede pasar. Ya que tú insististe en que entrara, protege al, al, sí, al instituto. Porque si no, se vuelve lo que matamos. Va a seguir, viste. Ella sigue, o sea, con que, a pensar, creo. Porque ella cree que rica ve las cosas como ella. Sí. No sé. O sea, sigue soñando en que se alcanza y vuelvan a lo mismo siempre ya. Claro, y ahora con la voz de rica, sí. Más todavía, alta sociedad. Ok. Vamos a hablar de estilo. Es muy profundo para mí. Sí. Sí. Claro, imagínate todas las experiencias que tiene rica. Bueno, la misma. Ay, Dios. Esa más ciclista. Uy. Ay, Dios. Enfermedad. Véngase. Sí. O ya no conseguía como que amigos, así. Sí. Sí. Ah. Qué pasó. Seguro reprobó el rampón. Rampón. El problema es que Satoko está muy sola. Sí. O sea, está bien que rica quiere experimentar también con otros amigos. Pero yo no sé qué tanto está también acompañando a Satoko en todo esto. Exacto. Ah. Ay, Dios. Mt. Sí. ¿Por qué no estás hablando del��? El primer día, cómo haces para bajar? T Mrs. Para bajar más. La- Ja. 짜. Satoko tranquila. Tatoko... La profe no tiene la culpa. Ajá. icate la extonencia. Ajá. Ay, Dios. Será como tutorías o algo. O sea, no es obligatorio que venga después, pero te vas ¿Qué le están diciendo? Es que es lo que estamos diciendo, o sea, Rika no puede, o sea, si está viendo su sueño pero ella fue la que le pidió, o sea, tengo que esperar con ella Exacto, y tarde o temprano, o sea, por más esfuerzo que se toque le ponga como ella no está a gusto ahí, o sea, está muy incómoda Exacto, y... ¿Cómo haces? O sea... No quiero ocultar prácticamente de nada porque no tiene la culpa Pero es como que no le digas a alguien que sabes que no es su vida, o sea, no... Ahí no se hallan Exacto No va ahí con esa Tienen una cara de... Que no, mardita, no le digas nada Sí Ay Dios Claro, y a Satoko le cuesta también, ¿no? Y no la digas al frente de todo el mundo, lo sabes Sí Ay no... Y ella todavía no se ha ido, ella todavía está ahí Sí Exacto, es lo que te dice, no la digas muy alta y que, bueno, si necesitas... ¿Tienes problemas para estudiar? Sí Sí Yo te ayudo para decirlo, hay calladita Claro Al frente de todo el mundo, sí Estos son todos los raspados, con cara de Batman Mi casa ¿Cómo te parece? Qué fuerte, o sea, no, es un ambiente muy sombrío también Sí Y obviamente Satoko estaba viviendo muy feliz allá y en Anissao Ajá No es lo suyo, ¿no? O sea, me da mucha cosa con ella Ajá Eso sería como un examen de reparación No sé, creo que son como clases de existencia O, o tutoríos aparte, ¿no? O sea, algo así, no sé Y que este no sabe lo que te espera Si, pues y que bueno, son 10 años Todavía es esperanza Claro, que no tiene notas muy buenas Pero te dicen así, como que bueno, te vas a morir Uno va entendiendo como la obsesión de esa poco ya Si, que bueno, alguien va a morir aquí Y justo la que está ahí de cabello Si, y las lucierdagas, esas chicharras De pana que si, las chicharras Wow Que buen ambiente Experimentar una vida también No están tan juntas Pero también Satoko fue la que le dijo O sea, ella la invitó a entrar en el té Y dijo que no Y dijo que no Que significa esto Le entró el demonio Ya le entró el demonio Le entró el chamupo Ay no, que no Ay Dios Ahora, que va a pasar el día de antes O sea Se tocó matar a todo el mundo Que va a hacer Esto es lo fuerte Porque se supone que O sea Con lo que nos habían comentado antes Pasaron 5 años De Rica estando en Santa Lucía Entonces esto apenas es el inicio Que habrá pasado después Y de paso En qué condiciones Supuestamente murió Rica Después de esos 5 años 5 años en Santa Lucía O 5 años luego de pasar el No recuerdo ¿Cuánto durará en esa? Ah no, a menos de que sí Ya sea a partir de Que logró salir de su destino No, a partir de cuando se resuelve La línea de De Tacan De Tacan A partir de ahí Puede ser O no estoy segura Que serían 2 años y medio Que se estuvieron preparando Más 3 años 2 años y medio más O sea darían las cuentas Pues Exacto O sea no fue algo que pasó Como que inmediatamente Ahorita comenzando El primer año de ellos En esa escuela Sino como que transcurrió Más tiempo Hasta que ocurrió Una tragedia Que eso es lo que De verdad quiero saber Con todo eso Este Para con Rica Pues Para volver otra vez Y regresar al 83 Pasó un año De que ellas Habían pasado Lo del festival Maldita Y ahí fue cuando Rica Le dijo A Satop Y así un año O 6 meses No, un año Ajá Un año Y luego de esos 2 años y medio Son 3 años y medio Este año Ah entonces sí Sería O sea no sé Cuánto llevan aquí Pas Sería como 4 años Mera que ahorita Es que viene la cosa No sé exactamente Pero mera que Si dan las cuentas Es 5 años Ajá Pero Ay Dios mío O sea yo no sé Y es que Es fuerte Exacto Es fuerte Porque obviamente Se atopó Tiene que experimentar Mucho estrés En todo esto Y el síndrome Tampoco fue que Se le fue por completo Como dijo Ily Sino que fue algo que No O sea no tiene dentro de ella Pero no está activo Pues simplemente Mera que está como dormido Y con tanto estrés Aparte O sea como inactivo Ajá Me imagino que ando así Digo yo Porque aparte Se van a dar las chichacas No sé qué Es como que da A presumir Que sigue dando Otra vez Lo de todo el síndrome Pero Dios mío O sea yo no quiero Culperar a Rika Porque no tiene la culpa Obviamente Pero es como que Si sabes Que a tu amiga O sea No le gusta Porque obviamente Es claro Que no le gusta estudiar Que ahí no iba a ser feliz Pero tú querías estar con ella Porque Rika Quería todo para ella Tipo Quiero 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 Mi sueño Fuera De Namesago Y no sé O sea Estaba pensando en ella Pensando en ese poco Realmente Al decirte Todo lo que le dice O sea Como que Dios Claro Y se entiende también Porque wow O sea Todo lo que ha pasado Rika En esos 100 años Como que O sea Aparte también Como ella Ha venido cambiando A raíz de eso Y es como que Qué fastidio Exacto Años viviendo Esta misma cosa Exacto Día tras día Semana tras semana Entonces como que Se entiende también Un poquito Todo el tema de Rika O sea Yo siento que no es culpa De ninguna de las dos O sea Y de Rika Y de Satoko Es algo que Como que Conllevo a todo esto Y que No se han sincerado Bueno Satoko no se sinceró Ajá Exacto Entonces Viendo también Un poquito El trasfondo De esos dos personajes Y que aquí es donde Vienen realmente Las consecuencias De todo lo que ya vimos En Higurashi A raíz De toda la cosa Del destino De los bucles De los vines temporales Entonces Ya con esto Supuestamente resuelto Vienen las consecuencias Ya psicológicas En ambas personas Tanto de Rika Como de Satoko Que son como Las dos más unidas O sea Que son muy amigas Y que han pasado Por cosas fuertes Exacto Vivían juntas En Dinamizawa Entonces es fuerte También O sea Es como tratar De comprender Tanto lo que Piensa Rika Como lo de Satoko También Porque Satoko Imagínate Se ha sentido Muy sola En todo esto Y para Satoko Rika es la única Familia que Le queda Prácticamente Y que no quiere perderlo Entonces Es como que Ella está muy aferrada Sentimentalmente A Rika Y obviamente Han vivido juntas Muchísimo tiempo Luego de que Satoko Pasó todos los traumas La que le abrió las puertas Fue Rika Y allí estaban viviendo Entonces es como que Ella no ve una vida Sin Rika Está como muy aferrada Pero se ha vuelto Un poco tóxico Porque no es tipo Bueno Rika La verdad es que A mí no me gusta Estudiar Que es extraño Pero a mí me gusta estudiar Quiero quedarme Limpiando la casa Todos mis No sé qué Lo que se hace Con su vida O sea Yo creo que No es que no le gusta estudiar Sino que No ha conseguido algo Que la motive Entonces es como Que no me gusta Ir a esa escuela Que es súper Exigente de paso No quiero Pero tú puedes hacer Tu vida feliz Eso debe de ser Lo que debe de ocurrir Lo ideal Pero obviamente No lo hizo Porque ella estaba Como más aferrada Al plan Yo no me veo Viviendo sin Rika Es muy tóxico Exacto Y Rika Yo creo que también Es un poco También lo mismo Pero no tan No sé si tan fuerte Sino que Ella es como que Se ha toco Ven conmigo Aún ella sabiendo Que a Se ha toco Probablemente no le gusta Estudiar todo el tema Y aún cuando Ella está dentro del aula Se tiene que dar cuenta Que se ha toco No tiene buenas notas O sea Si tú no sabes Cómo está saliendo Tu mejor amiga En las notas Es porque Literal No tienen casi Que contacto O sea Porque te pones A hablar con todos Y no te vas Exacto Porque no te vas Directamente con Su papo Siena Entonces la ha abandonado Mucho Entonces como amiga No sé si está haciendo Como que todo O sea Siempre le ponen Esas caras tristes Como que Ay Si O sea Tú por la vez Estás pasando mal O estoy sospechando Que lo pasas mal Pero no hagas eso Ve directamente A la raíz Y ve que está pasando Estoy segura Que ni siquiera Sabes que está En clases especiales Si Y nunca O sea Nunca te muestras En ningún momento Justamente Lo que tú estás diciendo Porque si no Nos hubiesen mostrado Alguna escena Tipo Ah Estamos en el jardín En el patio En el recreo Este Comiendo O merendando Lo que sea Entiendo que Rica quiere tener También como Su nombre de amigas Y me parece Que es también O sea Es X Aunque obviamente Ya viendo Lo que Sus supuestas amigas Dijeron Sobre ese topo Es como que No quiere ese tipo de amigas Ajá Date cuenta También un poquito Rica De que Supuestamente Tus amigas Nos están diciendo Como comentarios Muy agradables Este Teniendo Satoko Ahí Entonces Es como que Rica Date cuenta De ese núcleo Pero me imagino Que a todo esto Espero que a lo mejor Rica se dé cuenta Un poco De que Satoko Está quedando Como muy de lado Como muy afilado Entonces De verdad No sé Hacia dónde Van Van los tiros Pues con todo eso Bueno Yo no sé Yo creo que Todo se va a ir A la shift Obviamente Este Porque Es que ya sacara Esas chicharras De Satoko La cosa O sea Si pinta Bastante mal Ahora La pregunta es ¿Cómo va a ser esto De ahora en adelante? ¿Va a ser que tipo Asesine en serie Matando una por una Con diferentes técnicas? ¿O va a ser La depravación Moviendose loca Sequestrando a gente? La 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 Matando a todo el mundo Matando a todo el mundo No sé Pues entonces Obviamente Falta ver Pero me imagino Que si va a ser Algo bastante Impactante Bastante fuerte Lo suficientemente Traumático Para que Satoko Probablemente Despierte algo en ella Que la haga Seguir en bucles Pero Dios Pero Dios mío O sea Te voy a imaginar Que ya es el capítulo Siguiente Que nos tienen que mostrar Porque Dios Ya es como que Bastante la espera Exacto Y o sea Es lo que estamos Hiciendo Yo creo que también Como tú dices Ninguna tiene la culpa Rica está viviendo Su momento Y a veces uno Trata de hacerse ciego Porque no quiere tener Como O sea Me imagino que Rica Este es una nueva vida Y además de que Ella es más Ella es más independiente Ella también es más independiente O sea Que no depende tanto De Satoko Entonces me imagino Que ella dirá Bueno Satoko Debe estar bien Aunque si estudias En un salón Es tipo Date cuenta Que Satoko No tiene amigos Literal Nunca habla con nadie Creo que con la chica Esta de la clase especial Por lo que ha hablado En todo lo que lleva ahí Entonces Y que le dijo a Rica Pues a mí me sorprende No me sorprende Es curioso lo que dijo Después de la ceremonia De ingreso Que dijo Que volteó Y vio cuando Rica se fue Y dijo Ay Rica Eres una gran actriz Y me imagino que lo dice Porque ella piensa Que Rica está fingiendo Todo Y ella piensa Que Rica no va a ser feliz Ahí porque piensa Que Rica Piensa Algar la redundancia Lo mismo que ella Entonces es como que Ella Todavía no se convence De que Rica No quiere estar En el pueblo Que Rica quiere estar ahí Y ya Porque obviamente Eso no encajaría Con sus sueños Y deseos De seguir con Rica Siempre Ella sueña Con que Rica No quiera estar ahí Y que sea una actriz Para regresar Luego a su Que Rica llegue a ella Y digas Ay ya no soporto más Satoko Me quiero ir Ese es el sueño De ella Pues No sé Es como complicado Obviamente Pero siento que Esto se va a poner Interesante Y o sea Me gusta precisamente De eso De que este capítulo Nos haya mostrado Como un poco Esa parte O como esa transición Psicológica Entre ambos personajes O sea Rica Y Satoko Más allá De los bucles De las minis temporales Porque realmente Ha sido O sea Un viaje Para ambas Muy fuerte O sea Con todo lo que han vivido O sea Satoko Le ha pasado Terrible Con todo lo del abuso Este Por parte De lo del tío Y todo eso Aunque bueno Con tantas minis temporales Como que bueno A veces está el tío A veces no está el tío Este Pero no solamente eso Sino también Por el tema De los padres Que murieron El tema de Satoshi O sea Es como que Muchísimas cosas Que han El mismo síndrome O sea La misma enfermedad Que han permitido Que Satoko O sea Es como que ya Llega a un punto psicológico Donde está bastante tocada Y es fuerte Y necesita ayuda Y por parte de Rica También O sea Rica también le ha pasado Bueno Que te puedo decir Rica le ha pasado Terriblemente mal Con todas esas muertes Acá Ratico Muriendo Muriendo Cien años Prácticamente Encarcelada Y como ella dice O sea Yo necesito ser libre Entonces como que Sentían un poco La posición de ambas Pues tanto Rica como Satoko Que me acuerdo Un poco también Desde toda la escena Cuando Satoko Le está quitando Las tripas a Rik Que toda la cosa Que ellos tienen Una conversación Que es toda la conversación Y todo el centro De ese capítulo Que es como que Rica Revimiéndose Con el pueblo Como que ahora sí Quiero al pueblo Me gusta el pueblo Quiero vivir acá Todo el tiempo No sé qué Entonces es como que Tampoco me parecería bien Que Rika Simplemente tenga que cambiar De decisión Por el capricho de Satoko O sea Obviamente sí Entendemos el punto De que Rika Tenía como que Estaba como cansada Del pueblo Pero es tipo que Sabes El objetivo de Satoko Es como que Ella se quede ya O sea Que ella decía Que así Por eso es que No ha ocurrido Más muertos En el anime temporal En la que estaba Y por eso es que Todo iba saliendo Súper bien Porque Satoko Lo permitió Entonces es como que Algo tóxico ¿Sabes? Tipo si Rika Entonces Que así por ejemplo Pasan cinco años Y Rika dice No mira Me quiero ir para No sé África Lo que sea Entonces Venga Satoko Y diga Ay no Tú no te quieres De verdad De ir a África Que vas a estar actuando O sea Ese no va a resolver Nada de mente Y supongo que Esto es lo que Se va a centrar Como que todo No solo este dato Sino ya después Cuando nos lleven A la actualidad Con Satoko Disparando O apuntando a Rika No sé Que conversación Vaya a tener O a qué punto Vaya a llegar Pero si va a estar Bastante fuerte Y el problema También es que Tienes que atacar Estos problemas De raíz Y no esperar Que pase más tiempo Exacto Porque Satoko Realmente necesita Ayuda Con todo ese tema De que O sea Con el mismo tema De Rika Pues Ella se siente Muy sola Por obvias razones Pero siento que A la larga O sea A medida que pasan los años Eso le va a traer Muchísimas aplicaciones Y ya lo estamos viendo acá Entonces como que Necesitas atacar También ese problema De raíz Pero es complicado O sea No es como que Ay sí Se ha mencionado El problema Haciendo tal cosa O sea No sé Con algún psicólogo O algo así Que se yo O sea Son temas muy delicados Obviamente Pero Pero de verdad Que me gusta Que el hiburashi Plantee todos estos temas Y bueno Este Hasta acá Vamos a dejar el video Déjenos allá abajo En los comentarios Que les ha parecido Este capítulo Que detalles vieron Que les pareció Más importante O lo más relevante Este Teorías también Bienvenida a ser Que a nosotros Nos encanta Le darnos a ustedes No se olviden De dejar un like De suscribirse Por acá Dejamos Estar dejando Nuestras redes sociales Para el que nos sigan Y nos vemos En la siguiente reacción Bye Bye